Sí, bueno, de manera simbólica hoy estamos cerrando la campaña frente a la municipalidad con un abrazo simbólico al municipio que es el que queremos recuperar para cada uno de los posadeños. Así que contentos, felices de haber llegado hasta acá y de saber que el domingo muchos posadeños van a elegir, lo van a hacer con absoluta libertad y nos van a dar la oportunidad de gobernar esta ciudad. ¿Gran expectativas? Sí, muchas expectativas junto a todo el equipo que nos acompaña. Hemos logrado conformar una lista, pero también un gabinete para el futuro gobierno con equilibrio de experiencia y juventud y eso creo que sin lugar a dudas es uno de los puntos principales que nos deran la alegría para llegar el domingo a las urnas para que los posadeños nos puedan elegir. ¿Alcanzó el corto tiempo de campaña para recabar un poco las inquietudes de los vecinos? Bueno, en realidad nosotros nunca paramos de recorrer la ciudad desde el 2011, hemos estado con distintos operativos todos los días cerca de los vecinos, así que la campaña fue corta, pero en realidad nuestro nivel de trabajo, de cercanía con los vecinos en ningún momento se detuvo y eso creo que en gran parte se va a ver reflejado el domingo en las urnas, es lo que esperamos. ¿Cuáles son las principales propuestas? Nosotros esperamos poner en práctica un municipio abierto, cercano, un sistema de gestión virtual para que los vecinos puedan tener una municipalidad que verdaderamente le brinde respuestas rápidas, generar empleo, generar trabajo para nuestra gente, acompañar al posadeño que quiera hacer cosas buenas en nuestra ciudad, recuperar la autonomía municipal que nos permita trabajar también en temas de seguridad, de salud, de educación, atacar la deserción escolar, esos son de los temas principales que nosotros queremos que debemos trabajar, como también tener una lucha frontal contra las drogas que hoy se están llevando al presente de nuestros pibes. ¿Qué le diría a los posadeños? A los posadeños solamente le pido la oportunidad, que nos den la oportunidad a todo este grupo humano de personas comprometidas con nuestra ciudad, que nos den la oportunidad de gobernar y que nos den la oportunidad de demostrar que se puede hacer con honestidad y que se puede hacer con eficiencia. ¿Y a los jóvenes que por primera vez en muchas cosas van a votar? A los jóvenes que vayan a votar y que confíen, yo tengo una enorme expectativa a los jóvenes porque no tienen ataduras con el pasado, no tienen ataduras con el presente y son los que más nos muestran que están hartos de que hace 20 años gobiernan los mismos y quieren darle oportunidad a otro grupo de personas a que demuestren que tienen la fuerza y la capacidad de gobernar esta ciudad.